Y contentos por el esfuerzo de los jugadores, por el triunfo ante un rival que se jugaba a la vida y que lógicamente quería entrar en, si ganaba, entraba en UEFA y sabíamos de esa exigente. También queríamos terminar ganando para ver si podíamos ser terceros. Lamentablemente no ha podido ser así, pues nos quedan empatados con el Atlético de Madrid, un equipo espectacular, una de las mejores plantillas del mundo y conseguir empatar con ellos a puntos pues tiene su mérito, lógicamente, y la verdad es para estar muy contento con el esfuerzo y con la implicación, el compromiso, hasta el final de los futbolistas. Nunca, no soy de hacer cuentas, nunca, yo sí confiaba en el equipo, siempre confío en el equipo, confío en el trabajo que hemos hecho, en el trabajo extraordinario que han hecho. Nosotros tenemos en el área de preparación física seguramente para mí a los mejores que hay en España, encabezados por Óscar, está Pepi Conde, y creo que esa faceta y ese trabajo que han hecho es extraordinario, no solo después de arrancar, sino durante el confinamiento, y fruto de eso yo creo que es que el equipo ha llegado muy en tono físico y muy preparado para competir. La evaluación que tengo es que las ligas son durísimas, esta más que ninguna, por todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, es la liga más larga de la historia, y luego que hemos competido en un escenario muy complejo para todos, a nivel anímico, a nivel mental, a nivel seguramente de un escenario diferente, donde teníamos que ser capaces de anticipar muchas situaciones que podían suceder, creo que el equipo lo ha hecho y hemos competido muy bien, nos hemos adaptado muy bien a esas circunstancias, eso es competir, adaptarte a las circunstancias, y la valoración mía es muy positiva, 15 futbolistas nuevos, un equipo que desde el principio creo que ha tratado de ser reconocible en nuestra manera de afrontar los partidos, bueno, en definitiva es para estar contentos. Roma está en la cabeza, la Roma la tenemos en la cabeza ya, y también la hemos visto, ahora la vamos a volver a ver, hoy juega un partido contra el Inter, lo veremos y lo analizaremos, lógicamente como todos los partidos, queda un poquito, todavía faltan unos días, pero en nuestra cabeza ya lógicamente empezamos a pensar al 100% en la Roma.